¡Estás a un minuto de tu muerte! ¡Corre! ¡Vamos! ¡No nos vamos por aquí! ¡Vamos! Funcionó. Necesitaba una cura de humildad, ¿eh? ¡Vamos, arriba! Bueno... Este no es el que quería tener. Sinceramente. Vale. Vale. Pues ya está, ¿no? Son... Son... No. Zona de niños. Zona de niños. Típica zona de explotación infantil. No lo entendería. Típica zona de explotación infantil. ¡Verdad! 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 ¡Suscríbete! ¡Bien! ¡Para abajo! Vale ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Y la última. ¡Gracias! 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 ¡Oh, ch Era! No seguirán? ¡No seguirán? No iban a hacer todos la tierraalla! ¡Gracias! ¡Lebrun», ¡iadiós! ¡Puedes morir! ¡Esperad! ¡Que alguien me ayude! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Nicando! ¡¡¡¡¡Gracias! ¡¡¡¡¡¡¡Nicando! ¡Claro que hayasagement! ¡Una manera de que no le guste! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No te vas a tratar de que te vaya. Creo que estoy... Todo esto primero, ¿sabes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Cinco lobitos tiene la loba! ¿Quieres pelea, cuervo? ¡No te va a gustar esto! ¡Voy a machacarte, claro! Esa nota la has visto venir, ¿eh? ¡No te va a gustar! ¡Voy a dar una vuelta! ¿De dónde tiemblo sobre el oso? ¡Listo para volar de los sesos! ¡Claro! ¡Dame una alegría, Rook! ¡No te va a gustar! ¡No te va a gustar! ¡Sígueme! ¡Todos tuyos! ¡Ataquadla por la izquierda! ¡Ahora ya no te meterás en más líos! ¡Más niña señal si necesitas refuerzos! ¡Más muerto! ¡Más muerto! ¡Vale! ¡Más tuve a la izquierda! ¡¿Más el camino? ¡Más tuve! ¡Vale! ¡Más tuve! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! Eh... ¿Vale? ¿Ahora ya sería este? ¿Túne que he ido? ¡No... ¡No te vayas! ¡Te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Cumbre! ¡Quieres! ¡Vamos! ¡Puede! ¡Quieres! ¡Está bien! ¡Puede! ¡Puede! ¿Quieres que te mate? ¡Sería un placer! ¡Se está a polvo! ¡Eres un placer! ¡Eres una buena bruta! ¡Muy bien! ¡Esta no puede ser útil! ¡Esta noche lo celebraremos! ¡Muchas gracias! Este es salvaje. Ha acabado. Por aquí todo lo imprescindible. Habla contigo. Tengo más trabajo para ti. De acuerdo. ¡Está enchecada! El primero es esto. Ahora subimos. Ahora vamos para allá. Este es de aquí. Ahora bajamos. Vamos por este callejón para coger las botiches estas. Vamos para después coger las botiches estas. Entramos al bar y pillamos la botella esta. Vamos para acá. ¡Fatoria! ¡Vamos para lá! ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué demonio! Esto es muy bajo. No, no, no. ¡He pasado por al lado! ¡Hala! ¡Ahora sí! Vale, vamos para acá. No, no. Amén. No, no. No! Gracias por ver el video. ¡Personal! ¡Personal! ¡Suscríbete! 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 ¡Eh, he llegado... he, he llegado... ¡directo aquí! Ah, aquí ya estás. Joder, ya lo...